No les permitas que te digan que tú no vales nada, que vales sangre de un rey. Estás invitado el próximo martes a las 8 de la noche, esta sala se abre. Tenemos un invitado juvenil muy especial vía Skype, Moshe Santillán, está con nosotros. Y estoy aquí con Elaine en OVM. Nos vemos el martes, mi gente. Ahí nos vemos, no te lo puedes perder. Lo que Dios es.